¿Cuáles son los factores? Yo creo que el trabajo de todos, todos hicieron, todos los de la producción, los participantes, creo que todos hicieron un buen trabajo. Sí, puede llegar, impactar como la versión latinoamericana, no la copia del americano, sino la versión para Latinoamérica con nuestros propios portadores, con toda nuestra cultura y poder impactar con eso. Tenemos, además, generar la expectativa de mostrar que sí hay portadores en Latinoamérica y que podemos ir mostrando más de lo que tenemos. Viene una gran final, pero supongo que la siguiente temporada viene mejorada, por así decirlo. Obviamente, cada vez las cosas tienen que mejorar. Incluso dentro de esta misma temporada hay una mejora de un primer capítulo al último. Es un proceso de aprendizaje, obviamente, nosotros llegamos en ceros, porque no llegamos con la intención de acuerdo y le digo, no somos la copia y nosotros llegamos. Está el set igual, pero nuestro formato es completamente distinto. El desarrollo es completamente distinto. Pero sí tiene que haber una mejora y tienen que haber cosas por mejorar y por lo mismo eso. ¿A qué le deben a la forma del éxito? Me refiero porque, quitando, porque no es un programa en el que vamos a hacer un arma, vamos a ver hombres forjando hierro. No se trata de eso, porque también, como ustedes lo dicen, hay historia de cada arma. ¿Por qué piden cada arma? Y siempre, cuando se empieza a hacer el proceso, existe, obviamente, la historia de por qué. La referencia. Pero, exactamente, ¿cuál es el éxito, entonces, de este programa? El éxito creo que radica en eso, en que, primero, tú te empiezas a verlo y quieres ver terminado lo que empieza. Cuando empieza el programa, dices, bueno, estos les están entregando un pedazo de metal con algo ahí, ¿qué van a hacer? Y aparece un presentador que les dice, esto es lo que van a entregarnos y van a ser capaces, ya con eso quedas enganchado y quieres verlo terminado. Dos, estás recibiendo información y dentro de toda esa información estás viviendo un proceso maravilloso para ver una obra de arte, como les digo yo, ya estás hablando de una obra de arte. Yo pienso que ese es el éxito de desafío. ¿O no? Sí, yo creo que estoy de acuerdo. Calificar, calificar trabajos de este tipo en donde no necesariamente todos los que estamos de este lado del televisor conocemos. Da cierta seguridad a nosotros, como por ejemplo, ayer, yo estuve viendo ayer la semifinal, capítulo 7, en donde explicabas cuál era el origen del arma que le estás poniendo, que habías utilizado en Estados Unidos en los ejércitos, etc. Esta parte, esta experiencia que tú tienes, ¿de dónde viene? ¿Cómo saber cuál es tu background en ese sentido, tanto tuyo como de tu compañero? Mi experiencia en lo particular viene de la milicia, y después de los artes marciales, o tiene, o está balanceado con las dos, y del conocimiento, porque obviamente si tienes que trabajar con un arma en particular, tienes que estudiarla, saber cómo funciona, cómo pesa, cómo se empuña, ¿no? Con una base, con una base prioritaria, ¿no? Del manejo de cualquier arma blanca, con base en eso, ya tienes una referencia de todas las armas, pero cada una tiene su sistema. Pero se informan, es decir, para saber qué arma o qué arma blanca van a hacer, qué instrumento van a hacer, se informan, deciden entre ustedes dos, lo deciden la producción, ¿cómo es ese proceso de investigación para ver qué van a hacer los competidores? Ah, ya, mira, no, eso tiene que ver, es el trabajo de mucha gente, es trabajo de la producción, de pronto nos preguntan a nosotros, ¿qué opinas si ponemos tal arma? ¿Esto es por qué? Porque cada una de las armas tiene que representar un reto de factura para el que lo va a hacer, ¿no? Para los participantes. ¿Qué historia o qué personaje, qué participante fue el que más les cautivó? Por su forma de trabajar o por su forma de hacer las cosas a lo mejor, un poco ortodoxa. Cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene lo suyo, cada uno de los participantes, yo creo que nos marcó, nos dejó como una enseñanza a cada uno. Sí. Azael a mí me pareció un gran ser humano, un osso que le proponía abrazar a Azael y quedarse así a Azael, Azael, porra con cuchillo a Azael. Azael, Víctor, un ser difícil de entender, una persona así como lo vieron en el programa, esos Víctor, ¿quién más? Yo creo que, bueno, Brito, Javier Brito, o algo que no salió, lo estamos hablando ahorita, un tipo muy místico, un tipo que, su mística, se ve en lo que él hace, finalmente cada de las piezas que entregó, al tenerlas en la mano uno siente la mística, definitivamente. Es lo que tiene de bonito la forja, y lo hablaba ahorita en otra entrevista, que me hacían la comparación de la forja con el arte de forjar con el arte de actuar, y es que en cada arma de estas, un forjador deja su alma, deja su esencia, la transmite ahí, eso no queda solo, tú agarras esa espada y puedes sentir prácticamente la energía de esa persona que la forjó, tiene un porqué, porqué le dejó ese peso, porqué le dejó ese balance, porqué la sintió así, porque él decidió entregarla de esa manera, entonces cada uno de los forjadores nos dejó de esa enseñanza, Brito es un, él no salió al aire, y Brito tiene un ritual del fuego para poder encender la forja, la fragua, perdón, cada uno tiene sus cosas, y es maravilloso, somos seres humanos, y estamos aprendiendo siempre uno del otro. ¿Cuántos participantes hubo en esta primera temporada, aunque no hayan entrado ya en el Related Show, y cómo se selecciona a los participantes para las próximas temporadas? ¿Cuántos aspirantes? Ajá, exacto. No sé, no sabemos nada, no sabemos nada, hoy nos enteramos que se está hablando ya de la nueva temporada, hoy estamos como en eso, y sé que hay un proceso de selección, como diciendo, va a haber un proceso de selección, y esperamos poder tener muchos aspirantes, esperamos que ya se están reportando. ¿Qué habilidades principalmente debe tener un forjador? Pues creo que básicamente es ser forjador, o sea, por aquí que puede venir alguien amateur, yo no soy forjador, yo soy amateur, hago buenas piezas creo, hago mis piezas, pero no soy, yo soy amateur, por lo menos, por lo menos tiene que tener el mínimo de conocimiento para hacerlo, porque es una cosa sencilla, es una cosa mucha práctica. También vemos que ahora también dentro de este franquicia, como quisimos llamarle, existe también ya un concurso, no de cómo se hace el arma, sino ya cómo se, cómo poner ya la práctica del arma, ahí saben más o menos, ustedes van a estar igual en ese mismo proyecto, como conductores, como jueces, tal vez no saben ustedes hacer esa parte. Eso es una, esa parte, mira que sí está, Forging Fire, Estados Unidos, desafío sobre fuego Latinoamérica, y el otro que es, desafío sobre fuego, la competencia, sí, la competencia, sí, la competencia, sí, es otro formato completamente distinto, entonces simplemente la entera llega con su arma, un arma que compró, no sé necesariamente la tiene que haber hecho, un arma que usa en su deporte, en lo que sea, y dice, yo soy capaz de atravesar la pista. Es ventaja que no sea un arte, esto, si me permiten decirle que no es arte, sino que es un oficio, una manualidad, que no necesariamente sí tenga que transmitir arte, porque por ejemplo, en el canto, en un concurso de pintura, etc., es más por el gusto, en este caso, es más palpable, si la pieza resistió, si no resistió, si se quebró. Esto facilita las cosas, por el hecho, por ejemplo, de lo que mencionabas hace rato, Juan Pablo, de que, pues, llegas a encariñarte con la gente, ya vas a conocer sus cualidades, y te facilita esto, la conclusión, para no mezclar los sentimientos con el trabajo efectuado. No mezclo los sentimientos con el trabajo. No tengo ningún sentimiento, ni ninguna admiración hacia ninguno de ellos que pueda alterar mi decisión como juez. Te tienes que ser imparcial. Ayuda el hecho de que sea visual y los resultados de cómo le están comprobando sus artefactos. No, no ayuda. Te voy a platicar. Entre ellos, demostraron, muchos de ellos demostraron mucha cooperación, mucha humanidad, hay gente, son gente maravillosa. Sí, ve, se cooperan entre ellos. Aquí, yo estoy juzgando esto. No estoy juzgando cómo lo hizo, yo estoy juzgando el resultado. Yo no estoy juzgando si le ayuda a su compañero, porque eso no es mi competencia. Es que, de hecho, nosotros no tenemos contacto con ellos. No hay contacto. Nosotros simplemente, ellos entran, nosotros estamos esperando, entran a forjar, a trabajar, terminaron. Muchas gracias, entregue sus armas, tal vez fue adiós. Porque, precisamente, lo que nos interesa son el resultado de las armas. Qué tan eficientes son. Es que vi que el argentino, por ejemplo, los ayudaba y los orientaba mucho, al final quedó fuera. Sí, pero ese es entre ellos. Y, realmente, ahí la convivencia no es como lo que prima en desafíos sobre el juego. Y lo que prima es, no hay convivencia. Para nosotros, convivencia con ellos no existe ni dentro ni fuera. No se puede, porque no sería ético. Está la parte de las entrevistas donde ellos hablan de lo que piensan del otro, su percepción. Pero, realmente, eso no es trascendental en los resultados del programa. Formato no lo permite. Hay un único ganador, y así es. Es así, es suro, es fuerte. Pero, gracias por su mente, no. Tiene que ser un ganador. Para ti, que eres cantante, perdón. Que eres cantante, actor, modelo. Te has crecido varias cosas. ¿Cuál fue el mayor reto para ti tomar este desafío sobre el juego en Latinoamérica? El mayor reto, ¿qué te diría que era? Definitivamente, ya había presentado antes, pero mi mayor reto siempre es hacer las cosas bien. No llegar a simplemente poner una cara y repetir un guión. Yo soy muy responsable de lo que hago. En cada una de las tareas que me encomiendan. O que me encomiendan. Entonces, mi mayor reto fue informarme. Preguntar sin vergüenza, sin pena, sin nada. Todo lo sabe. No tengo pena en decir, no sé nada, no sé cómo se llama ese cuchillo, no sé cómo se llama eso, no sé qué material es este. Porque yo no soy un experto en forja. Yo soy un presentador. Que sí me gustan las armas. Que me gusta el tema de la forja porque lo he visto. Porque lo que le digo a todo el mundo, siempre me gustó el Señor de los Anillos. El tema medieval. El tema de calabozos y dragones. Todo está ligado al tema de la forja por las espadas, por los cuchillos. Pero ya decir que soy un experto o no. Entonces, mi mayor reto fue estudiar, informarme para poder llegar y ponerme un poco al nivel de estos dos señores y no salir con tres babosadas. Entonces, yo toque para decirle que tú, en donde sí tienes el amor, es en las armas porque veo que también eres líder de un grupo. ¿Cómo es esa parte? ¿Qué tanto crees en estas plataformas? ¿Sí las consideras como plataformas de personas para que puedan, no solamente hacer un arma, sino cultivar y saber que hay una historia detrás de todo esto? ¿Por qué existe una espada? ¿Por qué hay un puñal? ¿Por qué existe esto? Por supuesto, creo que puede ser una plataforma bien importante, tanto cultural como de oficio, ¿no? Porque quien lo sabe hacer y quien lo aprende y quien lo practica mucho, puede llegar a vivir de ello, o importar, hacer una colección, ¿sabes? O sea, creo que es muy importante como plataforma educativa y como de oficio. Es algo que la verdad no se conoce mucho y hay un gran mercado. Hay un gran mercado. Hay un gran mercado. Los grandes forjadores, un mariano, con todo el tiempo le están pidiendo armas. Les están encargando, quiero una espada en Damasco y se lo está pidiendo un príncipe en Persia, una persona en Estados Unidos porque quiere esa arma hecha por ese forjador que está en Argentina en un pueblo. Entonces, hay un mercado y hay una cuestión cultural también detrás y nuestro programa, además de estar generando entretenimiento, está educando, está enseñando. ¿Qué tan alto se puede conquistar un árbol? Muy alto. Hay muchos precios, ¿no? Hay muchos precios. Hay armas históricas en los que forman mal. Hay cientos o millones de dólares. Depende de los materiales. Depende de la casa que lo forjó. ¿Qué tiene que ver? Hay armas japonesas, katanas que tienen la firma del autor que pueden costar. Que puede hacer una katana al año. Que puede hacer una al año. No, yo voy a hacer una katana. ¿Cuánto se puede morar una persona haciendo una katana? Sí, no sé. En realidad puede variar. Pueden variar mucho desde los procesos. Pero son procesos que desde la fundición del metal que tiene que ser cierto y tal. Todo es un proceso. Conseguir los materiales, lo que quieras de incrustarle, incluso joyas, piedras preciosas. Los preciosos son... Desafío sobre el fuego ha generado también una legión de fans. Todas estas armas que se presentaron al aire han pensado quizá exhibirlas en hacer algo especial para los fans. Las tienen producción, ¿no? Las tienen producción. Esas las querían llevar dos para la casa. Yo me quería llevar otras. Pero sí, las tiene en su poder la producción. Esa es responsabilidad de ellos. Pero sí, no es una idea. Gracias. Felicidades. Gracias. Gracias.